Hola, bienvenidos a mi canal. El maquillaje de hoy queda perfecto en cualquier tipo de ojo pero lo hice en especial para párpados caídos, ojos encapotados, ojos pequeños y así algo sencillo sin pestañas postizas para que sea súper sencillo y fácil. Voy a preparar el párpado antes de aplicar las sombras usando el corrector de LA Girl y lo voy a difuminar con la esponjita que también es de LA Girl en toquecitos hasta que te quede todo muy bien difuminado en el párpado hacia el hueso de la ceja. Hoy voy a estar usando esta paleta que también es de LA Girl Pro Mastery. Primero voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brochita de Pro Fusion número ES6 y esto lo voy a aplicar en la cuenca que bueno yo quiero que quede más arriba de la cuenca pero siempre lo aplico por aplicar en la cuenca desde la parte interior hasta la parte exterior del ojo así que quede como un arco iris de esquina a esquina. Obvio no es un tono oscuro así que va a ser súper fácil de aplicar y difuminar esta sombra. Luego voy a agarrar este tono oscuro esta vez estoy haciendo una brocha pequeña y lo voy a aplicar primero en la parte interior no más en el párpado. Cuando miro hacia adelante se esconde la mayoría de la sombra pero así lo quiero por ahorita. Luego lo voy a aplicar también en la parte exterior del párpado otra vez no más en el párpado y ahora sí lo voy a empezar a difuminar y se va a empezar a mover más arriba pero no más lo quiero en las esquinas. No lo voy a difuminar para nada en el centro del párpado no más en las esquinas y es por eso que usan una brocha pequeña pero este paso es importante porque es no más un área pequeña. Pero aquí lo importante es que si tienen los párpados caídos es que quieren que los tonos estén más arriba de la cuenca para que estén visibles cuando miren hacia adelante y pues no se esconden no más abajo de su párpado caído y eso más depende de qué tanto quieren que se note el color. Ahora voy a agarrar este primer para las sombras que es de Anastasia usando la brochita número 18 que también es de Anastasia. Voy a empezar con un puntito, miro hacia arriba y ahí se queda el puntito más arriba de la cuenca, es nomás para ayudarme a empezar la cuenca cortada. Pero esto lo voy a hacer no más en el centro y esta parte es lo que les va a ayudar demasiado para que sus ojos se vean grandes y resalten más las sombras. Lo importante es que la orilla de la cuenca cortada quede más arriba de su cuenca y lo voy a aplicar más del primer en el centro del párpado así nomás arriba y abajo y las orillas tienen que quedar muy bien difuminadas para que las sombras que se apliquen encima de eso también se puedan difuminar bien. Así que usando la misma brochita a veces lo limpio atrás de la mano si siento que todavía tengo mucho del producto y luego así nomás en toquecitos lo empiezo a difuminar. Se va a empezar a hacer un poco más ancho pues la parte del centro pero está bien con que no cubran mucho del tono café en las esquinas. Rapidito voy a agarrar este iluminador de Anastasia y con mi dedo lo voy a aplicar en el centro encima del primer y ahora sí voy a agarrar otra vez el tono oscuro usando la misma brocha pequeña y lo voy a aplicar en las esquinas otra vez solo para hacerlo mejor para que se vea mejor difuminado y también para difuminarlo un poco más hacia el centro para que lo ancho, lo blanquito pues que está en el centro no se vea tan ancho y luego voy a aplicar esa misma sombra en la parte de abajo de la parte interior hasta la parte exterior aplicándolo lo más cerquita que puedan a la raíz de las pestañas para no empezar así con algo muy grueso y también asegúrense de usar una brocha pequeña. Me voy a aplicar este delineador de lápiz de Rare Beauty en la línea de agua es un tono así como casi color vino o cafecito así más o menos pero uno negro también sería súper bello si quieren que sus ojos se vean un poco más grandes aplíquense uno blanco o beige y ahora me voy a enchinar las pestañas y me gusta hacerle así como seguir enchinándolas y levantando el enchinador pues para que queden así bonitas y curviadas me aseguro que el enchinador esté pegadito pegadito a la raíz de las pestañas y bueno así quedan súper bellas y claro voy a estar usando el rimel de Maybelline Lash Stiletto es contra el agua no más no hagan el error que yo hice aquí de mancharse cuando me mancho así siempre me espero hasta que se seque no lo trato de limpiarlo luego especialmente si ya tengo la base porque luego me lo voy a embarrar así va a quedar peor así que no más esperense hasta que se seque y luego lo pueden limpiar pero bueno me voy a aplicar el rimel como siempre desde la raíz hasta la punta dándole vueltita al cepillito y siempre me aplico dos capas cuando no me aplico pestañas postizas y ya sé que muchos de ustedes me han escuchado decir esto pero este rimel es mi favorito y se los recomiendo si no lo han probado se los recomiendo 100% y también quiero que me digan en los comentarios cuál es su rimel favorito cuál es el que funciona mejor de todos porque este es el mío pero si me gusta probar otros así que díganme en los comentarios su favorito y bueno también lo voy a aplicar en las pestañas de abajo pero ahí nomás voy a aplicar una capa para el último paso me voy a aplicar esta sombra de brillo con una brocha pequeña en el lagrimal aquí la verdad se pueden aplicar cualquier color de brillito que quieran porque con estas sombras combinaría cualquier color depende de la ropa o el del labial que se quieran poner pero aquí está el maquillaje completo díganme en los comentarios qué piensan y qué le dan a este look del 1 al 10 espero y les haya gustado y muchísimas gracias por todo su apoyo los quiero con todo mi corazón y los en el próximo vídeo bye bye y y y y y y y y